¡Muy buenas noches amigos televidentes! Estamos a un día más aquí en su programa Viva Mejor Soy la doctora Gilda Moncayo Y el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante Vamos a hablar acerca de las gastritis Y que produce pues esta sintomatología Porque como todos ustedes me imagino ya deben de saber y la han padecido Aparte del ardor aquí en la boca del estómago Eso después puede desarrollarse en una úlcera Y pues bueno en el peor de los casos en un cáncer de estómago Así que de ese tema vamos a tratar el día de hoy Con uno de nuestros especialistas invitados ¿Cuáles son los tipos de gastritis con los cuales los pacientes que acuden a tu consulta van? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que los aqueja? Buenas noches, gracias Gilda por tu invitación En realidad el hablar de gastritis es un tema tan común Así es amplio también Y cada quien le da sus conceptos a su forma Muchas veces con la sintomatología que tiene A veces subestimamos la dolencia que tiene En realidad la gastritis conceptualmente se determina al proceso inflamatorio de la mucosa del estómago Eso eminentemente Es importante saber y para abarcar en forma general la conceptualización que le dan las personas Las gastritis generalmente se producen por los malos hábitos en la alimentación en nuestro medio Por el estrés El tabaquismo El tabaquismo, el consumo de alcohol Y la infección Y tomar muchos medicamentos a veces sin prescripción médica Así es También, ¿verdad? La automedicación de hecho es una causa más de gastritis Para determinar que hay una gastritis Nosotros nos valemos de exámenes Entre estos la endoscopía digestiva Claro Y la biopsia Porque inclusive hasta en la endoscopía digestiva Los endoscopistas emitimos nuestros informes como una gastropatía O sea, como una afección de la mucosa gástrica O sea, la mucosa está irritada Exactamente Puede estar irritada, ulcerada, atrófica Según el tipo de gastritis que hay Porque hay alguna clasificación de gastritis Algunas etapas, ya Aparte de la conceptuación común que uno tiene Ajá Entonces, el diagnóstico definitivo Es a través de la patología Claro Ya Que lo da pues el patólogo Y que determina el grado de lesión que tiene la mucosa Y si esta, por ejemplo, es una gastritis aguda, erosiva O es una gastritis atrófica o crónica Claro Exactamente Y donde ya inclusive la mucosa del estómago El estómago comienza a achicarse Exactamente A perder grosor Exactamente La atrofia Eso se debe a la gastritis Esos son los signos específicos de la atrofia Claro Que en definitiva habrá que tener cuidado con estas Porque específicamente son en ellas Que se van a ver las alteraciones morfológicas de la mucosa De las células que tapizan el estómago Habiendo las metaplasias, las displasias O sea, los cambios del epitelio Dime una cosa Y tú no crees que eso sea debido Aparte de los malos estilos de vida Del tabaquismo, del estrés También se ha hablado mucho acá Y sabemos Que eso también es causado por una bacteria Que a veces coloniza el estómago Que es el famoso helicobacter pylori Que yo creo que la mayoría de las personas Que nos están viendo Saben y han oído acerca de esta bacteria Sí, el helicobacter pylori es un microorganismo Ácido resistente Que se adueña del estómago Exactamente Ha tenido la capacidad de migrar Hacia las partes altas del intestino Llegando hasta el estómago Introduciéndose bajo la mucosa Y estableciendo ahí una serie de mecanismos De elementos bioquímicos Que tarde o temprano van a alterar Inclusive Algunos elementos mediadores Gastroprotectores Claro Como es la densidad del moco La caractividad del moco Eso te iba a decir El pH también cambia El pH Todas estas Por lo tanto El entorno del estómago Exactamente Esa bacteria la va a cambiar Favorable para él Exactamente Para esa bacteria Pero para el paciente en cambio Pésimo Exactamente Le quita Le quita sus mecanismos Protectores prácticamente La mucosa En esta situación O sea Esta bacteria vendría A exacerbar más O a empeorar Al paciente que ha tenido Una gastritis Si es que aparte de la gastritis También tiene el helicobacter pylori O sea La complica más Lógicamente Esto sucede Ya Al quitarle Al disminuir Sus mecanismos Gastroprotectores Y Más La agresión Que sufre La mucosa Ya irritada De los alimentos De ingerir licor De tomar De tomar medicamentos A veces Sin saber Que pueden ocasionar Lógicamente Llegan a Afectar la mucosa Yo te escuché Alguna vez Que tú decías Y me lo aconsejaste A mí inclusive Alguna vez Que yo estuve Con gastritis Y que tuve pylori No comas esto No comas esto No comas esto Porque caen más pesados Al estómago Como que se quedan Más tiempo en el estómago Y la gente A veces no lo sabe Así es ¿Qué alimentos son esos? Yo me acuerdo que tú me decías El verde Mira La experiencia La experiencia Y de tantos años Que estuve En un hospital público Ya Y Viendo las costumbres De nuestra gente Nuestra, claro De nuestra gente ¿No? El tipo de alimentación Que nosotros tenemos Ya Y al estudiar Por ejemplo Los mecanismos De protección gástrica En el estómago El estómago Prácticamente Es un reservorio Que recibe alimentos Que uno come Así es ¿Ya? Y lo que se secreta ahí Es solamente Ácido clorhídrico Y pepsina ¿Ya? Eso secreta Para emulsionar Los alimentos Y el moco Para proteger La mucosa ¿Ya? Si tú comes alimentos Entre ellos Por ejemplo Muy picantes Muy condimentados Con mucha grasa O muy fibrosos ¿Ya? Se hace más pesado Estos alimentos Por ejemplo Van a permanecer Más tiempo En el estómago Y Al estar más tiempo En el estómago Más tiempo También va a estar Respuesto La mucosa Que tapiza el estómago A la acción del ácido La gastritis Es la puerta de entrada Al cáncer del estómago Carlos ¿Tú qué piensas? Pienso que sí Porque todas estas cosas Empiezan inicialmente Con un problema De malestar gástrico Posteriormente Progresan A molestias De dolor Hiperacidez Que difícilmente Se va siendo controlable Hasta cuando Las cosas son más serias Y puede terminar En una lesión Ya han tomado cuerpo O sea La gastritis Como yo dije al inicio Este bloque Progresa y se convierte En una úlcera Así es Hace un huequito En el estómago Es una úlcera Y esa úlcera Pues se puede malignizar Obviamente Si el paciente No toma pues Las precauciones Del caso ¿Comer a deshoras Produce gastritis Y úlceras? Si Definitivamente Una de las causales También de lo que Cuando hablamos De los hábitos alimenticios Hablamos de Que come el paciente A que hora come el paciente Como come el paciente La vida actual Actualmente Por ejemplo Hace de que las personas Por su trabajo Y todo eso No tienen la disposición De tiempo Adecuado Para alimentarse O sea No se sientan a la mesa A comer Exactamente Y muchas veces Tienen que obedecer Un horario Y casi ni mastican Los alimentos Hasta eso Llega a ser causales Es verdad Ya Porque la dentadura Está acá No está en el estómago Correcto Es un alimento Mal Mal Masticado Masticado Todo eso Permanece más tiempo En el examen En el estómago Y puede Puede afectar Si En realidad Es Es así El comer De Sora También Afecta Hay muchas personas Que vienen en la noche Comen y después Se van a acostar Ni han digerido Los alimentos Y Y exponen a esa situación Hola buenas noches Hola ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llaman? Hola muy buenas noches ¿Cuál? Me estoy llamando de Guayaquil ¿Y su nombre? Natalie Guisamano Ajá Natalie Cuéntanos ¿Cuál es tu inquietud? Yo tengo una pregunta Por favor Quisiera que me Que me ayuden Yo soy estudiante De la Universidad Católica ¿No? Yo quisiera saber ¿Cómo se puede hacer O qué puedo hacer Cuando los ardores Por problemas de gastritis Son intensos Ok Natalie Perfecto Para eso hay tratamiento Pero Como eres estudiante Muy probablemente Puede ser Porque estás estresada ¿Sí? Entonces el factor estrés También influye mucho Esa situación De la hiperacidez gástrica Pero vamos a dejar Que el doctor Carrasco Nos comente acerca De qué puedes hacer Para los dolores De la Que Intensos Más que nada Por la gastritis Es lógico Ya estamos Te doy el dato Carlos Ya estamos por entrar Estamos casi finalizando Este periodo Este ciclo Entonces ya los chicos Comienzan a Hipersecretar Sus ácidos Clorhídricos Porque ya se acercan Las épocas de los exámenes Entonces obviamente Están con esa atención Entonces ¿Qué le podemos Aconsejar A ella en especial Que nos está llamando Para evitar Esos dolores Y esa hiperacidez Que es lo que yo pienso Que Natalie está teniendo Bueno Es muy frecuente Esto en los estudiantes Ya ¿Qué les podríamos Recomendar? Una que hay que Alimentarse En forma adecuada Así es Muchos de los estudiantes Vienen a veces Sin desayunar Eso es lo grave Sí Casi todos Entonces Aliméntense bien En forma adecuada Tomen las cosas Con tranquilidad Porque son cosas De normal Normales Que tiene que hacer Un estudiante Y no tomarse Cualquier tipo De medicamento Y bueno El uso En determinado momento Si mucho Molesta Algún antiácido ¿Y como cuál Por ejemplo? Por ejemplo Puede ser Puede ser Un sucrafato Ok O El hidróxido De aluminio Ok Una De estas Ok Entonces como para Y quizá alguna pastillita Tipo Ranitidina Ranitidina Ok Pamotidina O Eso específicamente Ok La sensación de guenura Es síntoma De gastritis ¿Tú qué piensas Carlos? Generalmente Le tomamos nosotros Como un problema De dispefes Ya para decir Una gastritis Específicamente Tenemos que haber Determinado Una serie De causales Y los síntomas Ya no van solamente A la sensación De llenura Sino que van Al ardor Al dolor A nivel del epigátero La bacteria Del helicobacter pylori Es la única responsable De la aparición De gastritis Cuando hablamos De infecciones Sí Ya Ya Hay un tipo De infección Específicamente Por esta enfermedad Pero hay Cierto tipo De gastritis Otro tipo De gastritis Que son como Consecuencia De infecciones De pacientes Que están En procesos De sepsis Y todas Esas cosas ¿No? Cuando están Expuestos A estos A esta bacteria Sí Específicamente O sea Sí Es la responsable De la gastritis La helicobacter pylori Buenas noches ¿De dónde nos Buenas noches doctora? ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llama? Me la llamo De Vinci Ajá ¿Y su nombre? Teresa Olvera Doña Teresa Díganos ¿Cuál es su inquietud Y en qué La podemos ayudar? Mi inquietud Señora Doctora Es Que yo tuve Siete años atrás Con gastritis Ah ya Yo soy diabética Y la doctora Me mandó A tomar De por vida Un eprazol Ok De por vida Sí Ya ¿Y usted quiere saber Si está bien eso? Quiero saber Qué síntomas A la final Puedo Qué efectos Puede tener Hacer la medicina Por tanto tiempo Ok Perfecto Vamos a contestar Su pregunta De lo que yo conozco Carlos No sé si tú Estás de acuerdo Tomar un eprazol Durante mucho tiempo Puede ocasionar Entre otras cosas Osteoporosis Sí Y también Algo de pérdida De la memoria Ah sí ¿Qué le podríamos Aconsejar Hay una situación Que La señora Como manifiesta Ella es Diabética Todo diabético No sé El tiempo Que ella es diabética No sé Si ella Tenga Ya problemas Renales Ya En los pacientes Con insuficiencia Renal Estos pacientes Están expuestos A niveles altos De uremia Y estas situaciones Ocasionan problemas De gastritis ¿No? A altas dosis A altas dosis Los inhibidores de bomba Como es el omeprazol Pueden afectar Afecta Por ejemplo A la absorción Del magnesio ¿Sabes? El magnesio es otro mineral Como el calcio Entonces afecta Lo que tú decías De los problemas De osteoporosis ¿Ya? El uso excesivo También puede Ser causa De Hay las gastritis Alcalinas Por uso excesivo De De Inhibidores de bomba ¿No? Quizá utilizar Un antiácido Por vía oral Algún Un bloqueador H2 Como la ranitidina La ranitidina Y utilizar Un magraldato Con simeticona O sea El Puede ser El malox Exactamente Puede beneficiar No puede beneficiar Pero no hacer Un uso excesivo O sea No hay que abusar Ni por tanto tiempo O sea Hay que descansar Un ratito Y después En todo caso Tomar otro medicamento Para que Pues no se haga El uso prolongado De este medicamento Porque Si bien es cierto Todo tiene Sus bondades Pero también puede tener Ciertas Contindicaciones ¿No? Entonces Ya le hemos dado Nuestro consejo Nuestra opinión Vamos a contestar Una consulta Que tenemos En redes sociales Y que dice La consulta De redes ¿Qué puedo tomar Para la gastritis Y para los gases? Bueno Los gases Son productos De la gastritis Entonces Carlos ¿Qué le podríamos Aconsejar A esta pregunta Que nos está Consultando En redes sociales? Habría que ver Primero O sea Por eso Decíamos Al principio Todas las personas Llaman gastritis A veces La gastritis Ya es una Determinación Cuando uno Ha hecho Un examen Claro Ya Y se determina Que el estómago Tiene lesiones Ya Y el patólogo Determina Que hay afecciones De la mucosa Gástrica Mientras tanto Será solamente Una dispepsia Será un problema De hiperacidez Que esté condicionado Quizá A los hábitos De alimentación Que tiene O algún El estrés La tensión Que puede producir Esta situación Quizá momentáneamente Tomarse un antiácido Ya Un Una ranitidina O un Inhibitor de bombas De protones Como es De lomeprasol Cualquiera Pero momentáneo No que se haga De por vida De por vida O de largo O de la costumbre Te voy a contar Algo que a mí me pasó Yo Sufrí gastritis Inclusive tuve La helicobacter pylori Y en alguna ocasión Leí En tantas Recomendaciones Que mandan Por redes sociales Que se lee Uno en el internet Y también tuve La Eh Comentario De alguna persona Conocida Que me decía Que tomar El limón El zumo Del limón En ayunas Hacía que el organismo Se alcalinice Y lo comencé a hacer Y en efecto Me fue muy bien Comencé a sentir Una Sensación De De que me Calmaba Pues esta acidez Que yo sentía Esta Malestar Cuando amanecía A veces Con el ardor En la boca Del estómago A veces En el transcurso Del día Y ya no me daba Si yo comencé A tomar El Como es En ayunas El limón Comencé a sentir Una total mejoría Ya no sentí Ese malestar En el resto del día Entonces Yo si lo recomiendo Porque está probado Y comprobado De que el limón Alcaliniza El organismo Cuando es tomado Pues en ayunas A primeras horas De la mañana Entonces es la recomendación Que yo les puedo dar Vamos a Más que la papa rallada Eso no No hemos visto Ni se ha reportado Nada al respecto Vamos a contestar Ahora una pregunta Que tenemos En redes sociales Y que dice Quisiera saber Si el consumo De granos Como el frejol Lentejas Puede causar Gastritis Bueno que hay pesado Eso pues al menos Si lo comemos en la noche Seguramente No es que produce Gastritis Sino que produce Es flatulencia Todos los granos Producen flatulencia Así es Y sobre todo Si van bien condimentados Porque generalmente Las menestras Nuestras abuelitas Las condimentaban bien Pues verdad Producen Flatulencia Producen Estas dispersas Y no es que tiene Gastritis Sino que Son alimentos pesados Y que producen Gases normalmente Inclusive hasta Para servírselos Hay los horarios Que deben servirse Generalmente Las menestras Uno se Se sirve En la noche Aquí en la costa En la costa Con menestras Y carne asada Bien condimentada En la noche De ley En la noche Entonces después Se van Se acuestan Y tienen problemas Es verdad Entonces Eso es así Es por los granos Generalmente Producen Flatulencia Carlos Cuéntanos A un paciente Cuando ya El patólogo Ya te afirmó Que el paciente Tiene gastritis Después de que le hiciste La biopsia Por medio de endoscopía ¿Qué tratamiento O qué les recomiendas Tú tomar Y durante ¿Qué tiempo? Bueno Dependiendo Dependiendo del Dependiendo del Tipo de Diagnóstico De tipo de gastritis Los tratamientos En forma general Uno utiliza Los bloqueadores De H2 De histamina O los inhibidores De bomba Medicamentos Antiácidos Que hay ahora Muy buenos Y que hay Múltiples Así como para Para manejar La presión También hay Medicamentos Para majar Los problemas De gastritis De úlcera Tenemos muchos Innumerables El asunto Es que hay que Utilizarles Por tiempo Adecuado En dosis Adecuadas ¿Ya? Completar Los tratamientos Cuidándose Por ejemplo En los hábitos De alimentación ¿Ya? Si hay infección Por esta bacteria Helicobacter pylori Tomar El tratamiento Completar El tratamiento Para la bacteria Helicobacter pylori Y Utilizar Los medicamentos Y las normas Adecuadas Para 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 el tratamiento Específicamente ¿No? Cuando hay Gastritis De otro típico De otro tipo Por ejemplo Hay Gastritis Eosinofílica Eosinofílica La agensinofílica Ya que están Ligadas a Son raras Pero están ligadas A Elevaciones Excesivas De los Eosinofilos Que pueden indicar Un trastorno Inmunológico Alérgico Entonces En estos pacientes Del dolor Hay que utilizar Los Antiácidos Los Inhibidores De bomba De protones E inclusive Se llega Hasta el uso De corticoides Para lograr La mejoría Hay otros Por ejemplo Las gastritis Por reflujo ¿Ya? También se utilizan Los inhibidores De bomba De protones A dosis Adecuada Y ciertas drogas Como son Los procinéticos Los procinéticos Para mejorar Y priorizando También Los hábitos De alimentación Que es muy importante Eso es lo más importante Así es Ser educados En comer Bien Vamos a contestar Una pregunta Que tenemos A esta noche Hola ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llama? ¿Aló? Aló Buenas noches Buenas noches ¿De dónde nos llama? Él está Estando desde Ambatro ¿Y tu nombre? Hola Buenas noches Le estoy llamando Desde Ambatro Ya Ya te oímos ¿Y cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Juan Ajá Juanito A ver Cuéntanos ¿Qué inquietud Tienes el día de hoy? Lo Dijeron No te escuché bien Juanito Puedes Puedes bajarle Un poquito El volumen Al televisor Y hablar Directamente Del teléfono Sin pegar Mucho a la boca Mi amor Porque no se te oye Bien Los doctores Me dijeron Que te comien De la chica Ya Y ¿Qué tienes que evitar Comer? ¿Y cuántos añitos Tienes? Tengo 12 años 12 años Ok Estás Ya creciendo Eres un jovencito Bien Vamos a recomendarte algo ¿Sí? Ok Juanito Carlos Habíamos hablado al inicio De este programa Que efectivamente La gastritis Yo había dicho Que no solamente Tiene que ver Con las personas Ya mayores También puede Atacar a niños A personas de la tercera edad Hombres Mujeres La raza No importa Ni el sexo El asunto Es que este niño También está teniendo gastritis Y dice que su médico Pues le ha diagnosticado ya ¿Qué debe de comer? ¿O qué no debe de comer? Bueno Hay que cuidarle mucho En esta situación En los niños Específicamente Muy Muy frecuente Las causas de la gastritis La infección Por helicobacter Y al parecer Era de la sierra Por el acento que tenía Entonces Es muy importante eso Y La Evitar Por ejemplo En los niños Ellos Comúnmente Comen cualquier cosa No hay cuidado Chocolate Y más que nada Chocolate Hay que evitar los chocolates Y bebidas Cítricos Y todas esas cosas Hay que tener mucho cuidado En eso específicamente Perfecto El doctor Carrasco Nos va a terminar Dando ciertas recomendaciones De él Acerca de que también Tendríamos que hacer Carlos En relación A que chequeos Que controles Tú nos recomiendas Realizar A estos pacientes Que han tenido Estos síntomas Bueno Aparte Como tú lo decías Un Adecuado hábito De Alimentación De alimentación Recomendamos Evitar la automedicación Acordarse siempre Que hay cierto tipo De medicamentos Que pueden lesionar La mucosa gástrica No ingerir medicamentos Si estos no han sido Prescritos Por un facultativo Si pasamos De los 40 años Es recomendable Hacernos una endoscopía Es muy importante Esto que Que manifiestas Toda persona Después de los 40 45 años Se les sugiere Que se haga Un control Endoscópico Con exámenes de sangre Exactamente Con todo Lo necesario Y Esto más que nada Si Y más que nada Exámenes de sangre Un control Un perfil Completo Para chequear Como está el hígado Como está Los glóbulos rojos Como está el colesterol El azúcar Porque todo esto Es un conjunto Y en las heces Más que nada Chequear si tenemos Sangre oculta En las heces Porque a veces Ahí está El indicativo El indicativo Para hacer Una investigación Más avanzada Y toda esta situación Es muy importante Y poder prevenir Cualquier cosa Cualquier cosa Que Dios no quiera Pueda pasar A mayores Porque también Hemos dicho Que el paciente Que ha tenido Gastritis Puede llegar A tener una úlcera Esas úlceras sangran Y si no Se trata a tiempo La úlcera Se puede malignizar Y convertirse En un cáncer gástrico Lo cual A veces No se No se sabe A tiempo Soy la doctora Gilda Moncayo En Viva Mejor Donde los médicos Vamos a sus casas Muy buenas noches